Muy buenas tardes, Fanny Luna, les saluda en este miércoles 7 de julio. Un gran equipo está elaborando para llevarles en esos momentos las principales informaciones pasada la una de la tarde. Agradecemos esta oportunidad de dejarnos llegar a cada uno de los hogares de las familias dominicanas. Recuerde que siempre tenemos que invitar a nuestros televidentes y seguidores a comunicarnos su información a través de las redes sociales y contestar la pregunta que tenemos colgada en el día de hoy. Considera que ya debe eliminarse el toque de queda por completo. Recuerde que como siempre su valoración será importante para nosotros. Así que si usted no ha accedido a todas nuestras redes sociales en esos momentos con el hashtag AN7Pregunta, lo puede hacer y darnos su opinión. ¡Gracias! 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 Tragedia en Haití. El presidente de Haití, Jovenel Moise, la madrugada de este miércoles, fue asesinado en su residencia. Un ataque armado hacia la residencia privada, según confirmó el primer ministro interino Claudín Josef en un comunicado. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martín Moïse, que está recibiendo cuidados médicos en esos momentos, según también el comunicado leído por Joseph en la radio haitiana. Los hechos se produjeron alrededor de la una de la madrugada hora local en Haití y el asalto fue perpetrado por un grupo de individuos aún no identificados. Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control. Además que condenó el magnicidio que calificó como un acto de barbarie. El asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato y específicamente en esta ocasión también él estaría llevando a cabo y convocando en esos momentos si no habría sido asesinado en esta misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución. Un proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional. En estos momentos Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados del 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero. Fecha en la que Moïse escuchamos y vimos todos ese 7 de febrero cuando este presidente de Haití anunciaba y denunciaba que la oposición con el apoyo de jueces tramaban un golpe de estado. De forma paralela Haití atraviesa una onda de crisis de seguridad que se ha agravado en especial desde comienzos de junio por luchas territoriales entre bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. Lamentablemente esta es la información que debemos dar en el día de hoy sobre la muerte, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El presidente de Haití, Jovenel Moïse. El presidente de la República, Luisa Binader, convocó de urgencia a los altos mandos militares de la República Dominicana. Asimismo, se produjo el cierre de la frontera dominico-haitiana. Estas informaciones fueron ofrecidas incluso a través de la cuenta de Twitter, donde aseguraban que estarían cerrando la frontera debido a la situación que está atravesando la República de Haití en estos momentos. Con urgencia, para este miércoles, los principales mandos militares fueron dispuestos para estar pendientes en una reunión a puerta cerrada con el presidente de la República y asimismo dispuso el cierre de la frontera debido al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Los mandos militares se reunirán con el mandatario para decidir el curso de acción frente a la situación generada por el magnicidio en Haití y la consecuencia que pudiera tener esta difícil situación para la República Dominicana. Pero vamos a conocer un poco de quién fue el presidente de Haití, Jovenel Moïse, cómo inicia su vida, cómo inicia su vida política, de igual manera también cuáles han sido algunos de los inconvenientes, ya que habíamos dicho que desde el 7 de febrero habría denunciado que algunas autoridades altas de Haití, además junto a la Suprema Corte de Justicia estarían tramando asesinarlo y también hablaba de un posible golpe de Estado. Recordemos que este asesinato se produce a dos meses de que se estarían llevando a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Haití, donde Moïse no estaría como candidato, pero sí en este momento habría estado presentando un referéndum en el cual modificaría la constitución de Haití. Según las informaciones, se decía que la oposición estaba en contra de todas las posibles modificaciones que se estarían realizando a esta constitución. Pero vamos a conocer más de quién fue el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fue hijo de un comerciante y una costurera. Su perfil rural y su éxito como empresario fueron dos herramientas que le lanzaron a su carrera política. Nacido en la zona rural de Trout du Nord, Moïse estudió ciencias de la educación en la Universidad de Quisqueya, en Puerto Príncipe, capital haitiana, que es considerado el mejor centro académico del país. Su carrera empresarial comenzó con la venta de repuestos para vehículos y derivó en el cultivo de bananas, que le dio también su apodo, el hombre banana. Además, tenía proyectos energéticos y agrícolas. Fue en la universidad donde conoció a su esposa, Martín Marie Etienne Joseph, la estudiante de magisterio, quien fue herida de gravedad. Era natural de la capital haitiana. Se casaron dos años luego de conocerse en 1996 y juntos emprendieron diversos negocios. En 2001, y apoyado por su mujer, Moïse resultó elegido presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Nord West, un cargo que fue la antesala para su elección como secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití. Se sabe que tienen tres hijos, sin embargo, los han mantenido alejados de la vista pública debido a que entendían que los ponían en peligro por sus cargos y la situación convulsa que viene arrastrando el país. En 2015, el presidente Michel Martelly designó a Moïse como el candidato a la presidencia del partido político que el mismo Martelly fundó, el partido haitiano Ted Kallé. En su campaña, Moïse promovió la agricultura bioecológica como un motor económico para Haití, la educación universal y la salud, la reforma energética, el estado de derecho y el turismo. Moïse recibió el 32.8% de los votos en la primera ronda de las elecciones del 2015 celebradas el 15 de octubre, clasificando para una segunda vuelta contra Jude Celestine. Sin embargo, diversos observadores internacionales calificaron de fraudulentos estos comicios electorales. Miles de personas salieron a las calles en protesta violenta forzando el aplazamiento de la segunda ronda de las elecciones. El 27 de noviembre de 2016, funcionarios electorales dijeron que Moïse había ganado en la primera ronda, basándose en los resultados preliminares con una participación electoral estimada del 21%. El alto costo de la vida, la devaluación de la moneda y la alta inflación provocó que miles se lanzaran a las calles a protestar y a exigir su renuncia en 2019. Este clamor popular se avivó cuando líderes opositores afirmaron que constitucionalmente su mandato culminaba el pasado 7 de febrero de 2021 y no en el 2022. Las manifestaciones continuaron acompañadas de acusaciones de golpe de estado y atentados hacia la vida de Jovenel Moïse y su familia, que en la madrugada del miércoles 7 de julio cobraron vida con el asesinato del primer mandatario haitiano en su residencia. Agustín dio declaraciones sobre este hecho trágico que está atravesando la comunidad haitiana en esos momentos con el asesinato de su presidente. Es un golpe a la elección, a la voluntad del pueblo haitiano. Y también tengo que agradecer al presidente Luis Abinadel que expresó públicamente su condena a este acto que él mismo califica como un atento al orden democrático. Y es lo que efectivamente es lo que es. Confirmo una vez más, ya que le hemos confirmado esta mañana un comunicado que el presidente Don Belmoí fue asesinado esta mañana a la 1 o 2 de la mañana en su residencia. Pero su esposa no falleció, quedó muy gravemente herida, está recibiendo cuidados que merece su caso en un hospital en Puerto Príncipe. Sus hijos están en lugares seguros bajo protección. Ahora mismo el primer ministro, Claude Joseph, que también es el canciller, está en posesión. Él actúa como el máximo representante del país, el que dirige el gobierno. Bueno, ya que el otro primer ministro que fue nombrado, pero no tuvo posesión, no tomó función y no tiene gobierno. Por eso que el presidente Claude Joseph está dirigiendo el gobierno del país. Y quiero informarles también que todo está bajo control. El embajador de Haití en la República Dominicana, como escuchamos, aseguraba que en este país vecino todo está bajo control. Además, aclaraba que la primera dama se encuentra recibiendo atenciones médicas y no habría fallecido, como en algunas ocasiones se habría informado. Sí se encuentra herida, pero en esos momentos está recibiendo asistencia por parte de un centro de salud en Haití. También aseguraba que sus hijos están en un lugar seguro y que en estos momentos está llevando a cabo el mandato de Haití a través del primer ministro. Tras el asesinato de Haití también, las personas de nacionalidad haitiana que residen en la República Dominicana nos muestran su parecer sobre este hecho trágico. Nosotros nos sentimos muy desaprobados, muy desactivados, porque estamos sufriendo, le mataron a la persona de nosotros. Porque el que lea mucho al pueblo, la más bajita de los pobres, el que le hace adelante a nosotros, pero lo mataron, nosotros nos sentimos muy devastados. Está muy fuerte entonces la situación de Haití, porque llegarle a un presidente que tiene escolta y todo esto, es porque está muy fuerte. Muy fuerte, porque como dice la noticia, llegaron, dice son de personas que salieron afuera del país, porque ellos hablan inglés, español, que llegaron y entra el presidente a tiro. Es un dolor que nosotros tiene, verdad. Es un dolor que tiene, pero no sé dónde llega ese. Por eso es que el presidente hoy recibió su muerte, recibió su muerte, pero dice nosotros, se está doliendo mucho, se duele mucho, mucho. Ahora le toca al primer ministro asumir de forma protémpore la presidencia. ¿Cómo ven esto? Bueno, ellos pueden ser lo que han hecho, pero solamente el presidente ya se murió. Ya se murió, aunque sea se pone lo que pone, aunque me importa lo que pone, ya es esa situación, está muy duro. El periodo es un aumento. El periodo es un aumento. Uno que con su país no tiene presidente, Nosotros como una perra, Hasta una grisa, Nosotros estamos y nosotros estamos. ¿Se ha podido comunicar con sus familiares en Haití? ¿Qué le dicen? ¿Cómo está la situación? Bueno, igual, todo está triste. Si usted no tiene presidente, ya usted no tiene nada de valor. Esta situación se ve de forma recurrente, no con el presidente, sino con personas que secuestran, pastores, incluso personas dominicanas que han ido hasta allá. Toda la gente, ese país está peligroso. Porque hay un grupo de gente con alma larga del país, el país está peligroso. ¿Te has podido comunicar con tus familiares en Haití? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la situación actual? La familia, comunicación con la familia a las 1 de la mañana, cuando pasa eso, y comunicar a las 4 de la mañana. Porque lo que yo decía, yo decía, todo el mundo queda atrancado en la casa, no puede salir en la calle. Si matamos a un presidente, algo de nosotros que se andan a pie, que van a eso. ¿Ya? ¿Pero qué te dicen? ¿De cómo está la situación ahora mismo en Haití? El país está atrancado. Está atrancado el país ya. Se ceja la fontena, se ceja de todo. Y conocemos en estos momentos la situación fronteriza. Vamos a conectar en vivo con nuestro compañero Rafael Martínez para que nos informe todo lo que está pasando en esta localidad con el cierre de la frontera tras el asesinato del presidente haitiano. Buenas tardes, Rafael. Sí, gracias. Buenas tardes. El ambiente que predomina la mañana de este miércoles en la frontera norte de Dajabón es tenso. Luego de que se conociera la noticia del asesinato del presidente de Haití, Joveney Moise, y la primera dama. El puertón fronterizo se mantiene cerrado mientras que las autoridades han acatado la disposición del presidente de la República, Luis Abinader, de mantener la frontera cerrada y militarizada como medida preventiva ante la situación que vive la vecina nación. Después de esa noticia tan trágica, ya sostuvimos en horas de la mañana, temprano, una reunión con todo puerto castrense, con el alcalde de la provincia, para ponernos al tanto y ver cuáles estrategias vamos a utilizar, sabiendo y cumpliendo con las órdenes de nuestro presidente Luis Abinader, quien ya autorizó el cierre de la frontera. Y por esa razón hemos estado reunidos, vamos a seguir en reunión constante para estar pendiente de cualquier cosa que pueda pasar aquí en nuestra provincia y en la frontera. Las autoridades municipales de Dajabón lamentaron el asesinato del presidente haitiano y condenaron el manicidio, como lo expresa el alcalde Santiago Riverón. Realmente es una situación bastante lamentable, sobre todo para Haití, que es un país que está en una situación política tan delicada. Mientras que el periodista César Montesinos indica que la tensión y la incertidumbre se apoderan de poblaciones haitianas cercanas a la frontera, ante la muerte trágica de su presidente y su señor esposa. Hay mucha tensión, naturalmente, hay demasiada tensión a ambos lados de la zona fronteriza. Según tengo informe, en Guadamende nadie ha salido a la calle hoy, todo en tranquilidad, la gente está en los hogares. En el puente internacional se observó desde temprano un cordón de seguridad, pero totalmente la tensión reina. Y aquí también en la República Dominicana las autoridades ordenaron el cierre de frontera ante la situación que vive el vecino país de Haití. La seguridad militar se ha reforzado en todo lo largo de la franja fronteriza. Todo lo que es movimiento militar se ha ido reforzando paso a paso la seguridad militar con relación a esa parte. Como tú sabes, no se permite la entrada ni salida de ninguna persona, excepto los dominicanos que se encuentren en Haití y que deseen regresar aquí. Pero de todo, por otra parte, la situación es tranquila. Tanto aquí en la frontera como en el poblado de Guadamende, según nos han comentado algunas personas que residen en esta zona. Algunos sectores productivos como el mercado binacional han sido suspendidos y esta situación se refleja en las calles de Dajabón. Realmente nos afecta a nosotros con el motocoche, no solamente a nosotros, sino hasta a los comerciantes le aceptan, porque imagínense, los haitianos aquí dan mucha vida. Si ellos cruzan y entran, es una búsqueda para nosotros, con el motocoche, estamos todos ahora mismo aquí sentados. La gobernadora de la provincia de Dajabón dijo que la frontera se mantendrá cerrada por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, pero permitirán que los dominicanos que viven en Haití retornen a su país. Justamente hablábamos sobre ese caso, la frontera estará cerrada, pero para los dominicanos que se encuentran allá y que tengan el deseo y la necesidad de venir hacia su país, las puertas van a estar abiertas. Y le exhortamos y le sugerimos que en la medida que ellos puedan y que crean conveniente, si están de este lado, yo pienso que su vida va a coger menos peligro. Por lo que le pedimos que vengan, que regresen a nuestro país para evitar cualquier problema que puedan ellos encontrar en el vecino país. En la frontera norte de Dajabón se vive una relativa calma, a pesar de la crisis política y social que se vive al otro lado occidental de la isla. Es todo lo que tenemos. Ahora paso contigo al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas tardes. Gracias, Rafael. Buenas tardes para usted. Ahora hablamos del cuerpo diplomático dominicano que se encuentra en Haití. Y es que la vocera de la presidencia, Milagros Germán, informó que todas las personas que están allí están a salvo, están seguras. A través de su cuenta de Twitter, ella comunicó esta información asegurando que el cuerpo diplomático que se encuentra en Haití, en esos momentos, las personas que están trabajando en representación de la República Dominicana, todos se encuentran a salvo. Así asegura desde tempranas horas, el presidente Luis Abinader ha estado reunido con el cuerpo especializado y dando informaciones de que el grupo de personas, el cuerpo diplomático dominicano que se encuentra en Haití, en esos momentos, está a salvo, tomando el debido protocolo. También tenemos unas informaciones por parte del presidente de la República, Luisa Abinader, cuando colgó su información a través de su cuenta de Twitter. Lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse y la primera dama en esos momentos que se encuentra en un estado de salud delicada, ya que resultó herida en este caso. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo haitiano. Esto escribió el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter. También otro de los presidentes de Latinoamérica presentaron sus condolencias ante este hecho con el asesinato de Jovenel Moïse. Hablamos el presidente de Colombia, Iván Duque, quien publicó lo siguiente. Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo desde Colombia. Esta es la información que tuiteó este presidente colombiano, Iván Duque. También tenemos las informaciones sobre el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, quien colocó una publicación. Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y la primera dama, Martín Moïse. Se encuentra en estado delicado de salud hasta el momento. Un acto inhumano, cobarde y barbárico. Nuestras más sinceras condolencias con sus seres queridos y todo el pueblo haitiano. Ecuador está con Haití en esos momentos difíciles. Esta fue la comunicación que publicó este presidente de Ecuador a través de su cuenta de Twitter. También el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, él emitió esta información. Lamentamos profundamente el fallecimiento del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. Condenamos enérgicamente el hecho violento que causó su muerte. Enviamos nuestras condolencias a familiares y al hermano pueblo haitiano. Hace incluso a través de su cuenta de Twitter un llamado a la paz, asegurando hacemos un llamado a la paz. También el presidente de Perú dio a conocer sus condolencias, Francisco Sagasti. Condeno enérgicamente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y de la primera dama, Martín Moïse, quien se encuentra en estado delicado de salud en esos momentos. Expreso mis condolencias y solidaridad con el pueblo haitiano. Y en este difícil momento, estos hechos que lutan a nuestra región no deben quedar impunes, asegurando que se debe de realizar una investigación y determinar quiénes fueron los supuestos desconocidos que penetraron la vivienda en Puerto Príncipe del presidente de Haití, donde resultó asesinado y su esposa terminó herida. Las declaraciones de Luis Almagro, la Organización de Estados Americanos, oficialmente declaración de la Secretaría General de esta organización OEA oficial sobre el asesinato del presidente de Haití. La OEA necesita información, solicita información. Además, dice que no es una forma de gobernar, no es democracia asesinar a un presidente de un país. Llamó a la calma de todas las naciones y también a que organismos internacionales están solicitando la facilidad para estar involucrados en la investigación y determinar quién pudo ser el culpable o el autor intelectual de enviar a proceder a asesinar al presidente de Haití. la madrugada de este miércoles, cuando aproximadamente a la una de la madrugada se presentaron varias personas fuertemente armadas a su vivienda. Según declaraciones de personas en zonas aledañas, aseguraban que las personas que perpetraron la vivienda hablaban inglés y español. Hasta el momento se mantiene bajo investigación, no se tiene información de quiénes se trate, solamente es parte desconocida hasta la información que tenemos en estos momentos. Seguimos llamando a la calma del pueblo dominicano en el sentido de aquellas personas que son de nacionalidad haitiana y residen en la República Dominicana, quienes nos han dado su información, su punto de vista en torno a este hecho. Recordemos que todo esto se da al momento en el cual, a casi dos meses de llevarse a cabo unas elecciones presidenciales y legislativas en Haití, donde es bueno destacar que ya se estaba atravesando en ese país aproximadamente 2018-2017 inicios una crisis política tras una denuncia en el 2018 de corrupción en contra del presidente en ese momento, Jovenel Moïse, donde aseguraban que algunos de los fondos y los programas de ayudas de Petro Caribe habían sido desviados. Además, la situación se agravó más con los problemas económicos que desde el 2018 Haití estaba sosteniendo. En estos momentos fuimos testigos en televisión nacional de diversas protestas que se desarrollaban todos los días en el hermano país Haití, producto del incremento en los combustibles, producto del incremento en la canasta básica familiar. Además, atravesaba una crisis donde un grupo de bandas delictivas trataban de tomar terreno en la zona específica de Puerto Príncipe, una crisis política, económica, que estaba atravesando un país en ese momento que se avecinaba a unos comicios electorales. En estos momentos, Joseph, quien es el ministro de Haití, está tomando el mando. Las informaciones incluso han sido dadas a conocer a través de él como ministro de este país, el primer ministro, quien habría ofrecido las primeras declaraciones a través de un comunicado sobre este vil asesinato del presidente de Haití. Además, él mismo aclaraba y aseguraba que la primera dama se encontraba en un centro de salud en el cual se le estaba brindando asistencia. No habría muerto, como han reportado algunos medios de comunicación. Si encuentra dándole asistencia médica, su situación es delicada y en lo adelante estarían informando sobre la condición de salud. Además, también el embajador de Haití en la República Dominicana aseguraba que la familia del presidente de Haití asesinados se encuentran todos en un lugar seguro, tomando las asistencias necesarias. A pesar de que la frontera se encuentra cerrada, la frontera dominico-haitiana, se les está permitiendo a los dominicanos, quienes se encuentran en territorio haitiano, a regresar a la República Dominicana para mantener el control de nuestros ciudadanos. Se está evitando por el tráfico de personas de que los haitianos que se encuentran en territorio dominicano ingresen a su país debido a los inconvenientes que existen, a pesar de que Joseph había anunciado que la población se mantiene en calma y los cuerpos militares mantienen toda la seguridad en esta zona. Este hecho que ha consternado al mundo completo, y ya vimos declaraciones de los presidentes de Latinoamérica mostrando sus condolencias al presidente de Haití, o bueno, en ese caso, a los familiares del presidente de Haití y a toda la comunidad haitiana que está consternada por este hecho fatal, vandálico. Así ha sido identificado por algunos de los presidentes latinoamericanos. Otros aseguran también que exigen que se haga justicia en este caso, que esta situación de lo que ha pasado con el asesinato del presidente de Haití no quede impune. Organizaciones internacionales ya están involucrándose en las investigaciones pertinentes para determinar qué habría podido pasar. Aclaramos que el 7 de febrero el mismo presidente habría dado unas declaraciones asegurando que temía por su vida. Hablaba incluso de que había un grupo de personas encabezados por la oposición y también representantes de la Suprema Corte de Justicia que querían realizar algún atentado, aunque también aclaraba que se trataba de un golpe de Estado que estaría vaticinado para una fecha que todavía, obviamente, él no tenía conocimiento. Aclaramos que estas elecciones presidenciales que se estarían llevando a cabo en unos dos meses, específicamente en este mismo instante, el presidente de Haití pensaba mostrar una modificación a la Constitución haitiana con un referéndum. Esto sería llevado a cabo en caso de que no habría ocurrido esta barbarie el 26 de septiembre. Es el momento donde se estarían llevando a cabo los comicios electorales y legislativos en el vecino país Haití. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a todas las personas de nacionalidad haitiana, al país haitiano en sentido general, a la familia de Moïse y esperamos la pronta recuperación de la primera dama, que hasta el momento los medios nacionales haitianos solo nos han dado la información de que se encuentra en estado delicado, pero que está recibiendo total asistencia médica. El proceso de reforzamiento en la frontera dominico-haitiana en el día de hoy también se precipitó a un aterrizaje forzado, un helicóptero de la República Dominicana de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, esto ocurrió en horas de la mañana, cuando se disponía a aterrizar en Jimani, provincia de Independencia. En horas de la mañana, el presidente Luis Abinader ordenó el cierre de los cuatro pasos fronterizos con Haití y dispuso el refuerzo de la vigilancia en la zona, según dijo un responsable del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, CESFRON. También tenemos la información, República Dominicana y Haití cuentan con cuatro pasos fronterizos oficiales, aunque la mayor parte de la frontera, de cerca de 380 kilómetros de extensión, no cuenta con valla divisora. Es por eso que las autoridades militares, la Fuerza Aérea, fue enviada hacia la zona fronteriza para reforzar la seguridad en esta zona. Sabemos que en estos momentos Haití está atravesando por una difícil situación tras la pérdida de su mandatario, y además de esto, podría colocar en su momento un momento de tensión, ya que incluso el mismo ministro de Haití habría dicho que el Estado se podría mantener en guerra, declarar en guerra, según la situación que están atravesando en esos momentos. Muchas personas de la oposición en contra del mandato que habría tenido el presidente de Haití hasta el día de hoy. Otros entonces de los ciudadanos haitianos hablando en su consternación por el hecho que ha enlutado a toda la familia Moïse y también a el país vecino de República Dominicana, Haití. La gente aquí estaba derrumbando. Se rompió una helica y cayó por abajo de nuevo. Iba a volar y iba a despegar, subió y luego cayó. Ya usted sabe qué lejos. Qué bobo. Tenemos los bomberos ahí apagando. Qué lejos. Y se reforzó el plan de contingencia de la República Dominicana para dar la información en toda la zona fronteriza de que estarían volando algunos de las aeronaves dominicanas tratando de mantener el control y reforzar la seguridad en toda esta zona fronteriza. El Ministerio de Defensa activó el plan de contingencia Gavión, que incluye todas las operaciones necesarias por aire, mar y tierra para mantener la soberanía y la integridad del territorio nacional en los casos en que se producen situaciones sociales y políticas en Haití que pueden desestabilizar la región fronteriza y otras regiones. También explica que son operaciones militares no bélicas para mantener el control del territorio nacional mediante acciones conjuntas, combinadas e integracionales que inician como se producen los hechos y advierten la posibilidad de una crisis política y social grave en el vecino país Haití. El Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo que inmediatamente se recibió la información sobre el ataque armado a la residencia privada del presidente haitiano. Se activó la fase 3 del plan Gavión. En esa fase, dijo, el esfuerzo principal se desplaza a la zona fronteriza y al reforzamiento de las unidades mayores destacadas. En esa zona, que son la 3ª, 4ª y 5ª brigada del Ejército apostados en la región. Así como las unidades navales que vigilan las costas en el área marítima de las provincias Pedernales y Montecristi. También la base de la Fuerza Aérea República Dominicana en Puerto Plata y en todas se debe considerar necesario el reforzamiento. Aún no estén en las zonas fronterizas. La unidad también en tierra del Cuerpo Especializado y la Fuerza Aérea estarían apoyados por los demás cuerpos de las Fuerzas Armadas. Se movilizan para establecer un estricto control de todo el espacio terrestre, aéreo y marítimo de las zonas fronterizas y otras áreas del territorio nacional. Uno de los objetivos de esta fase 3 es impedir la alteración del orden interno, la concentración de nacionales haitianos indocumentados en territorio dominicano y detener el flujo migratorio masivo desde el vecino país. Además de asegurar que las operaciones se realicen sin provocar situaciones que afecten la imagen internacional del país y las Fuerzas Armadas. Ya aclarado en la zona fronteriza, el Ministerio de Defensa activó el plan de contingencia Gavión, el cual incluye todas las operaciones necesarias por aire, mar y tierra para mantener la seguridad del pueblo dominicano y la soberanía. Se sigue prohibiendo la entrada de nacionales haitianos a la República Dominicana y documentados por la frontera. Número 2 Participación Ciudadana también da su opinión y condena este hecho vandálico del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Morris. La Coordinadora General del Movimiento Cívico No Partidista, Participación Ciudadana, Lady Blanco, condenó este asesinato contra el presidente de Haití. De participación ciudadana nosotros lamentamos profundamente la situación por la que atraviesan nuestros hermanos haitianos. Nosotros entendemos que este acontecimiento agrava profundamente la situación de inestabilidad y de institucionalidad que vive ese país, pero también en una sociedad donde sus ciudadanos no tienen ningunas garantías y en un país donde está asumido por la pobreza y en el marco de una pandemia. Yo creo que la República Dominicana, el gobierno dominicano y todo el pueblo dominicano debe mirar más allá de la frontera. También apoyamos las iniciativas del gobierno dominicano de convocar al Consejo de Seguridad Nacional para afrontar cualquier situación que se dé en nuestras fronteras y para salvaguardar la paz y la seguridad de nuestro país. También el coordinador para la Mesa Nacional de Migración y Refugiados en la República Dominicana expresó su punto de vista a través de su información que nos comparte en el día de hoy donde asegura y condena que esto fue un hecho completamente vandálico. Pero enérgicamente, dice William Charpentier, que condenó completamente el magnicidio que se produjo contra el presidente Jovenel Moïse, por lo que llamó a la población haitiana a mantener la calma. Nosotros condenamos enérgicamente la muerte del presidente de Haití, George E. Moïse, que en la madrugada de hoy, específicamente a la una de la mañana, fue dado muerte por un grupo de sicarios, según las informaciones suministradas con las autoridades haitianas. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la ONU, a la OEA, a fijar posiciones y a intervenir en Haití, porque hoy más que nunca Haití necesita de la ayuda del concurso de la comunidad internacional, por la sencilla razón de que por el tema de seguridad, por el tema de acompañamiento en el proceso eleccionario, o sea que hoy más que nunca necesita ese tipo de ayuda, pero también hacemos un llamado a la comunidad haitiana, tanto de aquí como de Haití, a mantener la calma, y con la calma y el diálogo posteriormente que en este acontecimiento, podrán encontrar el camino de la paz, el camino de la no violencia que debe ocurrir en Haití. La Organización de Estados Americanos envió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, donde en el mismo hacía referencia a este atentado a la vida de la familia Moïse, el cual resultó asesinado el presidente de Haití. Ahí tenemos las imágenes del comunicado de presa de la OEA, donde condenó enérgicamente el atentado al presidente de Haití, Jovenel Moïse, y a la situación que atraviesa su esposa en esos momentos. Declaración de la Secretaría General de la OEA sobre el asesinato del presidente del PIB. Condenamos en los más fuertes términos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Acto criminal ocurrido en la madrugada de hoy. Este ataque es una afrenta al conjunto de las comunidades de naciones democráticas representadas en la Organización de los Estados Americanos. Deploramos con la mayor vehemencia esta tentativa de socavar la estabilidad institucional del país. Rechazamos este objetable acto. Los desacuerdos y los disensos forman parte de un sistema de gobierno vigoroso y sólido. Los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país. Nuestras más profundas condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano en este difícil momento. Han sido las informaciones en este comunicado de prensa a través de la Organización de Estados Americanos. El diputado de la provincia de Independencia hizo un llamado a las personas que allí residen. Escuche esto y preste mucha atención. Y es que él asegura que aquella persona que porte su arma no la entregue en estos momentos. Se mantenga atentos a la información porque podría suceder algunos inconvenientes en la zona fronteriza, específicamente en la provincia de Independencia, donde ellos aseguran allí correrían peligro alguna de las personas que sean de nacionalidad haitiana indocumentadas que quieran traspasar la frontera hacia la República Dominicana. Es un llamado que hace el diputado de la provincia de Independencia, Gadis Corporal. Escuchemos. Porque si al presidente de Haití lo mataron y no pudo contener una agresión, imagínense nosotros vivimos en la frontera. Yo llamo a todo el ciudadano que vive en la frontera, que si tiene un arma de fuego, que la tenga a mano porque no sabemos qué pueda pasar en la República Dominicana. El presidente anunció el despliegue ya en la operación. Vía Twitter, pero no ha llegado nada. Y ya tenemos media mañana y no sabemos cuál es la situación real de Haití, porque aunque ellos dicen que está todo bajo control, no hay certeza. Haití no tiene el control de las fuerzas castellenses y los grupos armados, que son aproximadamente unas 19, 20 bandillas armadas con armas de alto calibre, tienen el control de Haití. Recordemos que hace unos días se estaban disputando el control de Haití, un grupo de personas vandálicas, quienes también realizaron diferentes enfrentamientos donde hubo personas muertas y heridas en el vecino país. Nosotros en estos momentos vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Al regreso seguimos ampliando más. Usted quédese ahí con nosotros. Estamos otra noticia trágica y es la información sobre el fallecimiento de la leyenda de la radio, el señor Willy Rodríguez, quien falleció la noche de este martes. El reconocido locutor y director de la Z101 y experimentado radiodifusor, el director médico del Centro Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina de Encedimad, el neumólogo Jorge Marte, confirmó el deceso. Don Willy estaba aquejado del coronavirus y hasta fue intubado en el referido centro. Tenemos las informaciones incluso aclaradas por el doctor Secundinos Palacios, quien aclaró esta información de que lamentablemente su deceso se produjo a las 9.57 minutos de la noche y estaba ingresado en Sedimat desde el 24 de junio. Sus paz a sus restos, condolencias a sus familiares y en esos momentos la radio dominicana se encuentra de luto. Con toda esta información que hemos compartido en la tarde de hoy con todos ustedes, nosotros llegamos al final en esta emisión en AN7 Meridiano. Fanny Luna les acompañó. Les deseamos un feliz resto de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!